Bien, gracias Gerián y a los demás miembros del equipo de este programa magnífico de mañana. Mira, con motivo del nacimiento, de conmemorarse hoy el nacimiento de Francisco de Rosario Sánchez, con motivo de la intervención de William, William Acosta, maestro, amigo de muchos años, y yo no conocemos de muchachos. Yo quiero tratar de ese tema un aspecto, porque ya algunos comentarios, algunas pinceladas hice cuando hablé con, estuvimos en la entrevista con William. Es de la defensa, cuando Sánchez es apresado en San Juan, es juzgado por un tribunal militar que lo dirigía Domingo La Sala. Yo decía aquí que Domingo La Sala había sido su cliente porque Sánchez era abogado. Fue el primer fiscal que tuvo Santo Domingo, la capital de la República. Y Sánchez, ante la situación, se autodefendió, hizo una autodefensa. Son muy pocas las autodefensas penales en los tribunales. Conozco, por ejemplo, una de las más celebradas es la de Fidel Castro, La historia me absolverá. Fidel Castro, con ese verbo incendiario que tenía, y ese manejo adecuado del idioma, ese manejo lúdico del idioma, que iba en vaivén de un tema a otro y se movía como pez en su agua. Estamos hablando de Fidel, un tipo con una capacidad tal que cuando leía un libro rompía la hoja y la botaba. No sé si tú sabías ese dato. ¿Quién eres? Fidel Castro. Ah, bueno. Porque él tenía una memoria tan prodigiosa que lo que leía lo recordaba. Entonces, Fidel escribió una... hizo una autodefensa que fue recogida y luego fue publicada bajo el título de La historia me absolverá. Entonces, yo encontré coincidencias entre la defensa que hace Sánchez de sí mismo en el tribunal que lo condenó a la muerte y la defensa que hizo Fidel Castro en Cuba, La historia me absolverá. Voy a leerles la defensa de Sánchez porque es cortita. En realidad, dice así, esta es la defensa que hizo Francisco del Rosario Sánchez en 1861 frente al tribunal que lo condenó a muerte. Magistrado presidente, sé que todo está escrito. Desde este momento seré yo el abogado de mi causa. Usted, Domingo La Sala, designado para juez de mi causa, pretende en vano humillarme. Lamento tener que recordarle en público que yo fui su abogado, su abogado defensor ante los tribunales de Santo Domingo y lo saqué absuelto cuando usted estuvo acusado como presunto autor de asesinato de uno de sus parientes del Cibao. Cuando una facción se levanta contra cualquier orden de gobierno establecido, es deber de ese gobierno acercarse a esa facción hasta indagar el porqué de su protesta. Si ésta tiene fundamento legítimo, se debe atender sus razones y, cuando no, castigar con arreglo a derecho a los faccionados. Yo vengo al país con el propósito firme de preguntar a quién deba si ha consultado el querer de los dominicanos para anexar la patria a una nación extraña. ¿Con qué leyes se me va a juzgar? ¿Con las españolas que no han comenzado a regir? Pues el protocolo establece un interregnio de meses para que comiencen a regir las leyes del reino. ¿O con las dominicanas que me mandan a sostener la independencia y soberanía de la patria? ¿En virtud de qué ley se nos acusa? ¿Amparándose en cuál ley se pide para nosotros la pena de muerte? ¿Invocándose ley dominicana? ¿Imposible? La ley dominicana no puede condenar a quienes no han cometido otro crimen que no sea el de querer conservar la república. ¿Invocando la ley española? No tenéis derecho para ello. Vosotros sois oficiales del ejército dominicano. ¿Dónde está el código español en virtud del cual se nos condenará? ¿Es posible admitir que en el código penal español haya un artículo por el cual los hombres que defienden la independencia de su país deben ser condenados a muerte? Pero veo que el señor fiscal pide para estos hombres lo mismo que para mí, la pena capital. Si hay un culpable, el único soy yo. Estos hombres vinieron porque yo los conquisté. Si ha de haber una víctima que sea yo solo. Yo fui quien les dije que debían cumplir con el deber de defender la independencia dominicana para que no fuera robada. De modo pues, que si hay una sentencia de muerte que sea contra mí solo, he echado por tierra vuestra acusación fiscal. Para enarbolar el pabellón dominicano, fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arriarla, se necesita la de los Sánchez. Puesto que está resuelto mi destino, que se cumpla. Yo imploro la clemencia del cielo e imploro la clemencia de esa excelsa primera reina de las España, doña Isabel II, en favor de estos mártires de la patria. Para mí, nada. Yo muero con mi obra. Bueno, ahí está. Esa es la defensa de Sánchez. Y yo decía que hay coincidencia porque eso que él plantea en la defensa, Sánchez, lo que está planteando es el principio de legalidad. No había ley para juzgar a Sánchez y tampoco para condenarlo. Eso mismo desarrolló, como la teoría canteana, fue una teoría de Manuel Kahn, lo desarrolló Fidel Castro en la historia me absorberá. Así es. Muchas gracias. Fíjate cómo termina. Dice, para mí nada, yo muero con mi obra. Una pieza brillante de Francisco de los Rosarios Sánchez que en la República Dominicana debería ser, incluso esta pieza en las escuelas de derecho de la República Dominicana debería ser motivo de estudio. Pero no lo es, lamentablemente. Cuchito de San Francisco nos manda aquí.